El caretero se va, ya se va con esa yula El caretero se va, ya se va con esa yula El caretero se va, ya se va con los reyes El caretero no va, porque le mandan los reyes El caretero se va, ya se va con los reyes El caretero no va, porque le mandan los reyes El caretero se va, ya se va con esa yula El caretero se va, ya se va con esa yula Avísenlo a los chuteros que la vengan a sacar, oiganme con su caneta, cuando la vaya a buscar, avísenlo a los chuteros que la vengan a sacar.